¡Presor seguir hacia adelante! Toy Story de Disney y Pixar presenta Vuelven los juguetes. Reapareciendo en la gran pantalla y presentados por primera vez en... ¡3D! Si siempre has considerado a Rex. Intento ser aterrador. Creo que todos me toman por pesado. El carnívoro competente. Ahora me siento culpable. Capaz de poner un plan en marcha. ¿Qué vamos a hacer? Uso tu cabeza. ¡Yo no quiero usar mi cabeza! Y que siempre sabe cómo echar una mano. Fíjate en mis brazitos. No hay quien pulse el botón de disparar y brincar a la vez. Pues podrás ver una faceta completamente nueva de Rex en Toy Story. Ya en cines. Solo en Disney Digital 3D. ¡3D!